Graciela Bertancud es presidenta de la Fundación Tomás Alba Edison. Profesores están con nosotros y me voy a ir hacia ellos. Matías Gaviño, levante la mano por favor. Matías, bienvenido. Barrilete cósmico, ¿de qué planeta viniste? Francisco Miranda, Francisco bienvenido también. Francisco Soria, bienvenido Francisco. Francisco digo, y Meline Martínez, ¿lo pronuncié bien Meline? Meline. Meline, correcto. Bueno, bienvenido a todos. ¿Por qué los trajimos acá? Bueno, nos lo va a contar justamente Graciela. Una escuela de robótica. Miren que estamos preparando un tema nosotros. Yo le... lo teníamos parado pero lo hemos dejado para dentro de unos días. ¿Hasta dónde puede avanzar la inteligencia artificial? A mí ya me da cierto miedo que todo aquello que veíamos en las películas de ciencia ficción de los 90 y de la década del 2000 ahora se haga realidad. Es más, si este me hace un caño, te juro que yo lo talo. Bueno, Graciela, cuéntenos un poco justamente. Bienvenidos y gracias por estar aquí con nosotros. Buen día, ¿cómo están? Gracias a ustedes por invitarnos e instalar esta temática tan interesante para los jóvenes. Bueno, nosotros representamos desde la fundación, la escuela de robótica, Probot School, que es una iniciativa que tiene la fundación para promover habilidades STEM. Y en este caso lo hacemos a través de la robótica. Quiere decir ciencia, tecnología, matemática, arte y todo lo que tiene que ver con el avance tecnológico que se avecina. Y esto que vos decís, Tano, que en algún punto, bueno, yo te digo Tano, todos te dicen Tano, bueno, no sé cómo debería ser. Respondo ese apodo, no se preocupe, está muy bien. La realidad es que hoy por hoy esto es una temática que nos atraviesa, tenemos que tener masa crítica en la provincia y a través de esto queremos despertar vocaciones tempranas. Entonces, hemos diseñado una escuela que va en complejidad creciente, que comienza a los 10 años y termina a los 17 con una propuesta de robot escarabajo, que es la primera conexión que hace el niño con la electrónica, con la soldadura y comienza con las nociones básicas de programación. Luego tenemos al seguidor de línea que comienza entre los 12 y los 13 años, donde el robot tiene ya sensores que tiene que seguir una línea, se arma una especie de competencia, tiene que responder a determinadas cosas. ¿Eso te encargas vos? Sí, nosotros dos. Ah, usted, doctor. Explíqueme eso, bájenmelo a la tierra, por favor. Yo lo último que tuve fue un autito a fricción, más o menos. Bájenme a la tierra lo que acaba de decir la profesora. Sí, es que es profesora, está bien, ¿no? Sí, sí, se va a profesor. A ver, buen día. Nosotros lo que tenemos acá es un robot que funciona puramente electrónica, entonces nosotros buscamos que los chicos conozcan y se enamoren de lo que es la electrónica. ¿Y qué otra manera hay? Yo soy un ignorante total, me decís pura y exclusivamente electrónica, ¿qué hay otra forma de que funcione un robot? Sí, este mismo robot también se puede hacer por medio de Arduino, que es un microcontrolador que uno programa en la computadora y, por decir así, le dice qué es lo que tiene que hacer y por un medio de un circuito de electrónica más pequeño, se puede lograr que también funcione. Mirá vos. Pero, ¿por qué nosotros haríamos este, Fran, el primero? Nuestra idea en este curso es que está orientado a chicos entre 12 y 14 años, entonces es más que nada como para que se empiecen a meter. La idea con todo esto es seguir el paradigma de Probot, que es que aprendan básicamente de una forma muy didáctica, que uno cuando se mete en esto dice, wow, a mí me hubiera encantado aprender todo esto así. Sí, yo les hago una pregunta a los dos, hasta los cuatro, en realidad. No veo que hayan traído el joystick, no sé cómo, ¿eso se mueve ahora o no? Esto es automático. Esto es automático. Lo que se hace... ¿Cómo sería? A ver, mostrámelo, por favor. Hacelo andar. Mirá. Ponélo en el piso. Ah, tiene el botoncito ahí. Justamente te iba a explicar eso. Sí. Porque esto lo que hace es seguir una línea en una determinada pista, que es toda negra. Bien. Claro, o sea, esto lo que hace es seguir todo lo que es negro a través de estos dos sensores que tiene acá. Vos sabés las carreras de autito que yo hubiera ganado cuando era pibe. Tenemos la competencia. Estaba de sensores, lo que hace es seguir una línea, entonces ahí por medio de esta placa, lo que hace es que se vaya activando tal motor o más o menos. Ah, va siguiendo lo que... Claro. Una línea blanca, digamos. En realidad la competencia son seguidores de línea porque tienden a seguir una línea blanca y se lanzan. Pero ¿y cómo? ¿Quién gana? Obviamente que llegue primero, pero ¿cuál es la característica que tiene para que llegue? A ver, yo quiero que llegue el mío primero. Que haya algún truquito que se pueda hacer, ponerle mejor pila, qué sé yo, no sé. Y todo influye. Por ejemplo, si la batería es muy nueva y tiene un gran amperaje, va a andar genial, por ejemplo. Pero si es una batería que ya está un poco gastada, la temperatura, ya modifica un poco el rendimiento. Las ruedas que le ponen, me imagino todo eso. Claro, el peso. Obviamente, mientras más sofisticado lo hagas, más carasación. Y sí, por supuesto. Claramente. Sí. Y ahí digo que en este sentido, también tiene que ver con un poco de azar, como pasa en todos los deportes, ¿no? Sí, sí, obviamente. Viste, a veces vos estás programando, lo has armado y justo cuando tiene que salir, algo le falló y no sale y por ahí gana el otro. Hemos visto competencias o algunos corren muy rápido, los preparan muy rápido y se despistan. Entonces, salen, quedan descalificados. Entran a jugar cuestiones de la física también ahí que tendrán que tener presente. Y vos trajiste al 10, porque estamos en el año del Mundial, Sebastián, y yo sé que vos te quisieras, lo puedo, tengo miedo, va a ser algo que no sea correcto. Miren lo que es esto, la camiseta 10, aquí cámara se lo muestra. Ahí está, mirá. Esta es la 10 porque ellos hicieron un metegol. Recién lo veíamos en imágenes, un metegol robótico sería. Claro, un partido de fútbol. Ahí está, ahí lo estamos viendo. Pero ahí están jugando automáticamente, digamos, o lo están manejando ustedes. Ahora va a mostrar, Matías. Está controlado por el mismo creador. Pero con la mente lo controló, no veo el joystick, chicos, ¿dónde está el joystick? No, no, por favor, hijo. Nosotros como joystick usamos el celular, está controlado por Bluetooth. Entonces nosotros enlazamos el celular al robot. Yo no puedo conectar el parlantito que tengo en mi casa al Bluetooth y vos manejás este robot con tu teléfono. Claro, este robot que creamos nosotros, lo controlamos con el celular. ¿Tú con vos? Sí, somos los dos los profes. Contame un poquito del robot, vos. Bueno, este robot, a diferencia del otro, sí lleva un Arduino, un Arduino Nano, que nosotros programamos. Acá los chicos van a aprender tanto de, ya tienen que venir con una base electrónica, ¿no? Pero no es necesario, o sea, no es excluyente, digamos, si entran en este curso que tengan, digamos, que no sepan de electrónica. Entonces van a saber cómo armarlo desde el lado de la electrónica y además van a aprender de programación ya más a fondo. Claro, porque esto ya tiene un chip, pero ahí... Nosotros tenemos que programar el Arduino y además... ¿Qué es el Arduino? ¿Qué sería? Cuando dicen Arduino, ¿qué es? El Arduino es una placa que es como una mini computadora que vos la programás para que haga determinadas cosas. Por ejemplo, si ahí tenés determinada señal, vos apretás un botón que haga tal cosa. Que se mueva para ese lado. Claro. Bien. Y esto ya tiene chip, por lo que veo. Claro, tiene muchos chips, sí, sí. Tiene muchos, no solamente uno. Sí, sí, y acá en el curso aprendemos a programarlos todos. Bien. Y usted, hermano, este meteor que es muy entretenido, lo veía recién en ese videíto, aparte del año del mundial, imagínate lo bien que viene. Claro, es como la excusa para que los chicos prendan una motivación. Son todos muy jóvenes ustedes. ¿Cuántos años tienen? ¿Vos? 23. ¿23? 21. ¿21? 22. ¿Y 22? ¿Y yo 35? Ah, 25. ¿25? 25, 28, le iba a decir. Estoy rato de juventud. La verdad que qué lindo esto y qué bueno que lo puedan fomentar, porque hay muchos que nos ha gustado de chicos y después tenés que tener otras condiciones solamente para dedicarte a esto. Me gustaría que nos hagan una demostración, ¿puede ser aquí? Sí, claro. Les voy a plantear un desafío, quiero que hagan un gol. Pásame, pásame, quédate con las imágenes, chiquitito. Diré que voy a armarles un arco, vamos a meter un arco y si hacen un gol le vamos a regalar un pedacito de pasta flor. No hay mucho más, chico. ¿Qué va a hacer? Vamos a improvisar un arco. Espectacular. Sí. Lo que acabas de inventar no tiene nada. Primera vez viste en la televisión. Nunca nadie lo hizo en la historia de la televisión. Me gustaría que me haga un caño, a ver si me entendés. ¿Un caño? Sí, sí. Hagamos las cosas bien. Y vos lo tenés que relatar también. Que me haga un caño y que haga un gol. No. Bueno, me voy a dejar hacer un caño. Tampoco me cancheríes, ya no me gusta la... La vueltilla. No, no me cancheríes. A ver, si tenés esta capacidad de hacerme un caño, cosa que ya ha pasado. Chicos, ahora falta que haga el gol. Agustina controla. Se le fue. Se le fue. Le voy a dar la chance a ella. Perdí. Las reglas son claras. Le voy a dar la chance a ella. Porque claro, es una pelota de ping-pong. Te va muy rápido. Se va muy rápido. Muy livianita. La voy a ubicar acá. Y le toca a ella. Si vos ganaste, regalo un pedazo de... ¿Qué otra cosa era? De ricota. ¿Qué rico? El turrón alemán. Bueno. O preferí el turrón alemán. No te quiero meter presión. O un millón de dólares. Lo elegí. Aprovecho a contar. El 29 de octubre se hace el cierre de la Escuela de Probot con la competencia de la Liga Nacional de Robótica. Donde va a haber un mundial de robot, de seguidores de línea y de jugadores de fútbol. ¿Y eso dónde va a ser? En la nave cultural. Hay muchísimos invitados nacionales e internacionales. Y aprovechamos a agradecer a la Municipalidad de la Capital, a la Municipalidad de Guaymallén, que nos van a auspiciar en toda esta propuesta. Vienen más de 3.000 chicos de todo el país a competir en el mundial de fútbol. ¿Cuándo es de fútbol? 29 de octubre. ¿Y van a ser un campeonato de metegol? ¡Ay, casi mal! Bueno, pero los felicito a los dos, impecable. No quiero... Lo voy a alzar como un pájaro herido y lo voy a devolver a su lugar. Chicos, no se lo muevan que esto... Estoy mal de la cintura, chicos. Se lo quiero devolver porque no quiero que pase nada malo. Bueno, felicitaciones a los cinco. Gracias por estar aquí nosotros. Y repítame entonces este campeonato porque va a haber muchos chicos que nos miran que van a querer ir a verlo. Sí, es el 29 de octubre, pero se pueden inscribir para hacer estos robots en la página de probotschool.com. Van a encontrar toda la información, todo lo que necesitan para participar. Arrancamos el 6 de agosto. Entonces, todavía tienen un... Le queda una semanita. Claro, una semanita para inscribirse y poder participar de esta actividad que realmente es muy linda para Mendoza y para todos los jóvenes. Y agradecerle a los profesores. Vieron, hermosos profesores. Son chicos, jóvenes. Profesores, ya inteligentes. La verdad, un placer tenerlos aquí con nosotros. Gracias. Muchas gracias, muy amables. Me encantó, me encantó lo de los robots. Muy amables.